Bueno, yo os voy a presentar el libro de San Francisco de Asís, de Chesterton. No lo tengo físicamente, pero bueno, espero que me entendáis un poquito. Es un libro que escribió Chesterton justo después de convertirse, porque le pareció que la figura de San Francisco era una figura que influyó mucho en su época, por muchas cuestiones de su vida. Entonces presenta lo que es la biografía de San Francisco, pero no de una forma como se conocen las biografías de una persona súper piadosa, que siempre ha sido como, pues eso, demasiado rezadora, ni tampoco como una biografía de una persona de campo simple y que de repente encuentra iluminación, sino que es una biografía muy humana, muy cercana al tú a tú, en el que presenta a la vida de San Francisco contando en cada parte de su vida cómo era su relación con Dios, cada estadio de la vida, cómo estaba él con Dios y cómo va desarrollando San Francisco todas las virtudes consideradas heroicas y que le llevan a la santidad. Y cómo también San Francisco, con ese carisma y ese acercamiento a Dios que tiene, cómo consigue influir y cambiar su sociedad. Entonces yo, es un libro que no me lo he leído, pero lo recomiendo porque tiene una pinta espectacular.